¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y eso es Magic Legends y hoy lo que vamos a hacer es algo que no hemos hecho todavía y es una de las misiones diarias que son muy, muy importantes que es esta, ¿vale? Mission and Orderals, ¿vale? Esta, sí o sí, se tiene que hacer en cooperativo, ¿vale? No existe la opción solo, ¿vale? En solitario. ¿Qué pasa con esta misión? Que no sé si es un bug o no pero resulta de que de que esta misión aquí pone que cuando tú la haces al día te dan 2.500 de oro te dan manacromático te dan eterna al ecos y todas estas recompensas, ¿vale? Todas estas recompensas pero hay algunas veces que cuando se completa esta misión no te dan esto, ¿vale? Yo ha habido veces que he tenido que hacer esta misión Uy, 7 veces iba a decir yo 3 veces, ¿vale? 7 veces me viene... No, a ver, 3 veces, ¿vale? Y a la tercera ha sido cuando me ha saltado la recompensa esa Tened en cuenta vamos a girar un poquito a ver A ver si se puede ver por aquí Es que este mapa es demasiado claro claro en color, ¿vale? O sea, tiene un... Aquí, mira ¡Coño! Estate quieto ¿Veis esto de aquí, vale? Que está en amarillo Esto quiere decir que todavía tenemos que realizar esta misión para poder reclamar la recompensa Cuando... Cuando nos dé la recompensa esta de aquí ¿Vale? Cuando nos dé la recompensa en vez de este icono amarillo nos saldrá un icono blanco un libro blanco ¿Vale? Como un libro abierto en blanco Pues bien Vamos a hacer la misión esta en difícil y mirad que ya tengo 750 Perdón De... O sea, ¿cómo se llamaba esto? De score, ¿vale? Con 750 ya podemos hacer las misiones en dificultad experto Así que para el siguiente vídeo lo que haremos será hacer nuestra primera misión en experto ¿Por qué? Porque lo primero es que tenemos que avanzar ¿Vale? Lo primero que tenemos que avanzar Y lo segundo es que ya he visto a gente con equipamiento raro y mítico ¿Vale? Y yo todavía no paso del equipamiento no común O sea yo todavía tengo el equipamiento pestosísimo Así que vamos a empezar la misión Yo espero que me salga gente para jugar ¿Vale? Porque esto suele tardar Yo como me tiene que emparejar con más gente y yo voy a hacerlo en difícil Me tiene que emparejar con gente que también lo vaya a hacer en difícil Y mientras busca o no puede tardar un ratito Así que ahora nos vemos ¿Vale? Bueno chicos Ya vamos a entrar en la misión ¿Vale? Me ha tardado muy poquito Muy muy poquito en entrar Como veis ya hay jugadores dentro Una cosa que no me gusta para nada cuando jugo Bueno cuando juego con con otros jugadores Venga 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 Ahí 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 Vale Una cosa que no me gusta cuando juego con otros jugadores Es que Yo no sé que coño tienen las personas que juegan a este juego que lo quieren hacer todo súper rápido Todo súper rápido Parece que se están cagando y tienen que hacerlo todo súper rápido Las mazmorras es no sé no no farmean es que no farmean no hacen nada todo lo quieren hacer súper rápido quieren llegar siempre los últimos uy los últimos los primeros y es que me da mucho coraje eso me da mucho coraje sobre todo porque en las mazmorras en las mazmorras se puede sacar muchísimo loot vale pero muchísimo loot y si tú haces rápido las mazmorras pues lo más normal es que no consigas el loot ese vale quieto 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 hostia se me han venido un montón de golpes tengo que decir que el santificador o sea el clérigo de este juego no me gusta para nada pero para nada es 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 bastante no sé no me hace gracia vale no toma es es muy débil vale para mi gusto es muy débil de todas las clases que he cogido hasta ahora joder se han puesto de acuerdo estos dos eh no me cojan no me cojan no me cojan vale de todas las clases que he probado hasta ahora el piromancer es pof demasiado el piromancer es demasiado pero lo que pasa es que el piromancer tiene tiene un error muy grande vale vale vamos a ir a a invocar a criaturas ya vale ahí va vamos a invocar a criaturas vale vamos a coger por aquí el piromancer tiene un fallo muy grande y no es un fallo del personaje es un fallo del juego es un bug vale el piromancer tiene un bug y es que su ataque a ciertos enemigos no lo no les da vale no les da joder es que no se ve nada no se ve una puta mierda en serio no se ve una puta mierda vamos entre tantos personajes aquí no se ve nada en serio tío menos mal que estos jugadores van a la par mía vale yo soy muy lento haciendo mazmorras y la verdad es que estoy bastante contento por ahora vale los jugadores van a la par mía y y van lentitos vale espera vamos a esperar al siguiente vale vamos a esperar aquí para que vayamos todos juntitos eh quieto parado vale ya está ya podemos pasar hay un montón de trampas por aquí que lo que hacen es que se te paralizan vale mira estas trampas te paralizan veis que te atrapan bueno pues lo que estaba diciendo es que el piromancer tiene un bug y es que en su ataque hay ciertos enemigos a los que no les afecta vale no sé por qué coño pasa pero no les afecta o sea tienes que lanzarle magias a esos enemigos para matarlo porque tu ataque principal tu ataque básico no les hace daño a estos enemigos sin embargo otros otros personajes sí como el nigromante sí sí les da vale el nigromante el clérigo también les hace daño vale vamos a poner esto por aquí vamos a poner esto por aquí vamos a ver coño que ha pasado que me ha pegado hay un cambio de cámara raro es que no se ve nada es que yo 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 van demasiado rápido los enemigos van demasiado rápido los enemigos esto te lo digo van van súper rápido no sé qué coño les ha pasado muérete ya hostia tendría que ser por aquí por escucha proxión vale sí claro tenía que ser por aquí por qué coño es joder es que hay tantas criaturas tantas magias y tantas mierdas en en un espacio tan pequeño de pantalla o sea de pantalla lo que es el juego en sí vale tampoco es que no sé dónde está el puntero para disparar vale me cuesta saber dónde está mi mi puntero me cuesta una barbaridad y eso que yo no tengo yo tengo tres criaturas invocadas tres solo y puedo invocar a más criaturas vale y esta gente tienen a 800.000 criaturas invocadas yo no invoco a criaturas ahora mismo porque es que entonces no vería nada vale no vería nada mira por ejemplo ahora cuando entremos en la arena las criaturas desaparecen todas vale en cuanto entremos en la arena todas las criaturas desaparecen no sé si es un bug del juego o es que lo han hecho así a propósito pero mira ¿veis? todas mueren me va a coger me va a coger joder el puto dragón me cago en su puta madre el dragón tío me ha hecho bodyblock y me ha dejado aquí encerrado me cago en la leche puta ahora coge ahora jodete ahora te queda todo ahí y lo y lo más jodido es que ha sido mi puto dragón eh ha sido el mío lo voy a tomar venga afuera no me gusta para nada el el de este tío el el clérigo no me gusta para nada pero para nada a ver venga venga me cuesta me cuesta es que me cuesta la misma vida saber donde estoy apuntando me cuesta la misma vida saber donde estoy apuntando vale vamos a darle por ahí un poco de esto tengo que matar a ese mira 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 todo el loot que se queda por aquí vale desperdigado mira todo el loot vale que se queda por aquí desperdigado adiós blanca flor venga toma que me coge que me coge la trampa invocamos a criaturas por aquí coño vamos venga por aquí a ver necesito más criaturas vale que me coge que me coge estoy gastando maná por gastar maná porque necesito criaturas vale venga ahí va bien vale otra criatura más por aquí bien perfecto o sea o sea que me que me matan que me matan vale 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 ya tengo los goblin ya tengo los goblin ya tengo los goblin aquí vale vale ahora 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 venga 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 llenamos al máximo y aquí está mi goblin venga atacad goblin atacad venga voy a explicar una cosa después de los goblin vale que es muy interesante vale habla con proquión antes de hablar con proquión este de los huevos voy a dar una vuelta por aquí mira este está dando vuelta igual que yo vale para encontrar el loot no mierda como veis se queda mucho loot atrás vale se queda mucho loot atrás bien voy a voy a voy a curar a mis tropas vale aquí están todas mis mira este está dando vueltas vale para recuperar el loot como ya he dicho muchas veces el loot se pierde por no recogerlo a tiempo vale bien una cosa que quiero explicar de los goblin de la carta esta vale mierda ya han cogido el cofre vale no pasa nada lo explico ahora porque es muy interesante vale a ver me han dado la recompensa chula a ver si creo que si creo que si vale ahí va esto es lo que me esto es lo que quería yo vale si no sale esto si no sale tenéis que repetir la misión vale yo he subido de nivel y spell page de puta madre venga ya he subido de nivel venga vamos a salir de aquí se activa la trampa esta no vale bien vamos a salir de aquí y voy a explicar algo muy interesante que es sobre la carta de los goblin vale porque en un en un vídeo anterior yo pensaba que no funcionaba lo que yo tenía en mente pero en realidad si o sea si si estaba yo en lo cierto vale venga 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 rápido rápido venga rápido velo venga rápido velo que quiero explicar esto rápido coño vale han desaparecido todas mis criaturas vale bueno si vosotros a ver vale si vosotros le dais un pelín un pelín un pelín para atrás al vídeo y veis cuando cuando yo tengo invocado a los goblin vale veréis que tengo invocado a 10 goblins vale lo normal son 9 goblins vale 9 9 si son 9 lo normal vale ahora quiero explicar algo que en un vídeo anterior yo pensaba que estaba equivocado pero no estaba equivocado vale cuando nosotros invocamos al goblin este que de hecho lo vamos a invocar ahora a ver vamos a ir a un sitio vale eh aquí mismo venga que aquí hay un una esquina vale podemos invocar hasta 11 goblins vale en vez de 9 hasta 11 y es muy sencillo cuando cuando nuestro personaje está atacando vale o cuando tenemos criaturas que nos generen maná la cifra de invocaciones va variando vale vale vamos a ir por aquí vamos a a invocar vale a ver esto que pasa bien ya están saliendo aquí cangrejitos de estos no pasa nada vamos a a ver si me sale la carta necesito que me salga la carta de los goblin vale para que lo veáis esta no me sirve desactiva desactiva los cedros vale coño desactívate con tu puta madre desactiva los cedros vale y desactivamos le damos para acá oye que se me viene aquí un montón de gente mira aquí está el elite este aquí está la de los goblin bien aquí está la de los goblin pues bien ahora mismo vale vale mirad mirad que el maná se me está rellenando vale cuando lo tenga al máximo lo vais a ver mirad voy a invocar a los goblin vale ahora mirad la cifra de la derecha vale 6 7 8 9 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 vale pues bien resulta de que esta carta conforme yo voy ganando maná vale si yo tengo criaturas como habéis visto la cifra aquí abajo va bailando va variando vale entre 10 u 11 que quiere decir esto que si yo tengo criaturas que me generan maná y acierto con el 11 en vez de 10 serán 11 goblin lo que tendré aquí vale estaba yo en lo cierto lo que pasa es que no sabía como hacerlo si le damos al maná surge que es la E nosotros ganaremos como veis más maná vale ganaremos mucho más maná con las criaturas entonces podemos invocar a más goblins porque me ha salido este me ha salido ah vale si porque tengo una tengo tengo una parte de equipamiento que por cada vez que yo active el el maná surge vale me sale esto pues bien yo he llegado a invocar hasta 11 vale hasta 11 goblins vamos a matar a estos que me den han salido de aquí eh bueno vamos a salir de aquí pues bien la carta de los goblins está muy bien porque si nosotros tenemos muchas criaturas o tenemos armadura o equipamiento que nos va generando maná vale podemos invocar a más goblins de una vez en vez de invocar a 9 podemos invocar hasta 11 vale habéis visto bueno si os fijáis en el vídeo cuando yo estoy invocando a los goblins la cifra cuando llega a 10 llega un momento en el que va variando entre 10 y 11 10 y 11 10 y 11 vale y si acertamos con el 11 serán 11 goblins vale no es por nada pero una carta que cuesta bueno cuesta x y uno solo de rojo y podemos invocar a 11 criaturas 89 de dps y 3.236 hostias la carta es tochísima pero tochísima tened en cuenta que que 11 criaturas dan mucho juego aparte si si yo lo invoco junto con con este de aquí que le da a todas las criaturas más 1 más 0 y a los goblins gran velocidad de movimiento joder es una combinación bastante buena bastante buena y y si tenemos activado el mana surge que es la E entonces generaremos mana mucho más rápido vale y podremos crear muchas más tropas esto viene perfecto vale lo que tengo que probar más adelante es ahora os voy a explicar yo tengo una carta vale que es azul que es esta vale el el traumaturgo uno el 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 alquimista traumaturgo no sé cómo se traduce esto vale bueno este tío vale cuesta muy poco y su su habilidad especial es que mis hechizos vale cuestan un 25% menos de maná vale 25% menos de maná ahora si yo junto esta carta con esta a ver donde está la cartita esta donde está la cartita esta esta no me cago en la leche esta es cuál es la carta esta 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 por 39 segundos vale si yo invoco a este vale este es una criatura vale si yo la invoco cada hechizo me va a costar 25 menos vale 25% menos de maná y si yo invoco esto durante 39 segundos por cada carta que me falte a mí en la mano los hechizos costarán también 25% menos vale o sea si yo tengo a este invocado suelto esta carta y durante 39 segundos si la única carta que tengo es esta vale ya sé que esto no es un hechizo que esto es una criatura no sé si funcionará pero si si puedo si puedo reducir el coste de maná de esta carta en un 50% imaginaos la de goblins que puedo invocar imaginaos la de goblins o sea que esto lo tengo que probar sí o sí porque si si anteriormente yo estaba en lo cierto de que si yo voy ganando maná y voy a y mientras estoy activando esta carta puedo generar más goblins vale estaba completamente lo cierto vale yo cuando genero maná puedo invocar más goblins que cuando no estoy generando maná en sí vale cuando tengo los 12 de maná completo así que esta esta combinación la tengo que probar se ha activado mira se ha activado el de este vale se ha activado donde ah vale aquí vamos a ir a por el warbox vale porque ya puedo recoger los orbes de sombra vale así que para terminar el vídeo vamos a ir a matar al warbox vale ya esta semana ya he recogido ya he recogido un orbe de sombra solo uno vale así que vamos para allá espera voy a recargar maná un poquito no 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 por allí no joder es que las criaturas son subnormales a más no poder lo digo en serio van a su puta bola tío mira 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 las criaturas van a su puta bola tío porque no ponen a ver en serio es tan difícil poner un sistema de escuadrón en el juego en el cual tú puedas decidir qué formación quieren que tomen tus criaturas tú quieres que tomen tus criaturas por ejemplo yo quiero que mis criaturas tomen una formación espera voy a bajar un poquito el de estos micro yo quiero que mis criaturas tomen una formación en círculo alrededor mía y de ahí no se muevan vale o sea mira aquí vamos ya hay gente por aquí ya hay gente por aquí joder vale ya están aquí vale yo voy a entrar antes que él venga 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 atacada y atacada y atacada y atacada coño con la puta es que me está atrayendo el cabrón este es que me está atrayendo vale bien ahora hostia vaya piña me ha pegado vale ya ha caído ¿no? ya ha caído joder es que no se ve nada es que no se ve nada coño es que no veo un puñetero carajo aquí vale vamos a ver si me lo han dado llegas tarde muchachos llegas muy tarde vale si me lo han dado vale me quedan por recoger tres más mapa planar map eternia y urreal vale los mapas se buggean un montón vale los mapas se buggean un montón no lo voy a tener en cuenta porque es una fase beta y se entiende vale pero hay veces que que el mapa me hace un pop up como se dice pop up no pop up creo que se dice ¿no? de que empieza a parpadear se ve la pantalla en negro mi personaje se ve pero se ve todo en negro o todo en blanco se ven edificios que parpadean ¿vale? no sé si se llama así ¿vale? yo no entiendo esto ni me interesa entender yo lo digo porque da muchísimo coraje eso bien me gustaría que pusieran un sistema de tropas en el juego donde tus criaturas siguiesen una formación de combate ¿vale? si por ejemplo yo quiero una formación en triángulo una formación en flecha ¿vale? que mis criaturas tengan una formación en flecha y que de ahí no se muevan ¿vale? si yo quiero una formación en círculo una formación en tortuga una formación o sea que pongas diferentes formaciones no es tan difícil ¿por qué? os voy a explicar el porqué y es muy sencillo las criaturas cuando detectan un enemigo se van directamente a por ellos cuando tus criaturas se escapan a tu campo de visión tú no sabes si tus criaturas han matado a un enemigo y tú no sabes si ese enemigo ha dropeado un ítem importante ¿qué pasa? que si tú vas a tu puñetera bola poder la garganta si tú vas a tu puñetera bola lo más normal es que el ítem ese no lo veas y lo dejes abandonado ¿vale? lo pierdas eso es lo que pasa pero si tú tus criaturas las tienes controladas tú ves desde tu pantalla cualquier luz que caiga ¿vale? aparte de eso las criaturas no te siguen por donde tú vas las criaturas van donde le sale de los cojones ¿vale? y ¿qué pasa? que en las mazmorras hay muchas zonas donde hay donde hay trampas ¿vale? donde hay trampas de mapa que los hay en todos los mapas bueno en todos los mapas y en todas las mazmorras hay trampas ¿qué pasa? que si tú por ejemplo pasas por un camino para evitar esas trampas tus criaturas van directamente hacia las putas trampas y mueren y eso da muchísimo coraje ¿vale? y yo creo que son cosas que lo tendrían que que implementar en el juego ¿vale? lo tendrían que implementar porque ahora mismo el juego resulta bastante desesperante en ciertos puntos tendrían que cambiar el 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 hitbox del piromancer ¿vale? porque el piromancer hay muchos ataques que no hace bueno hay muchos enemigos que no se ven afectados por el ataque principal del piromancer hay muchos enemigos ¿eh? muchos yo ha habido enemigos que he estado disparando y no les he hecho ni puñetero daño he tenido que lanzarle magias ¿vale? ¿qué pasa? que si yo juego a criaturas pues ¿con qué con qué magia les atago? ¿con esta? ¿vale? no tienen que arreglar eso también el sistema de escuadrón de de mis criaturas vale que haya un sistema de escuadrón y otro o que pongan bueno y otra cosa que que quiero que pongan es o que pongan una mascota de recogida una pet que recoja el loot o que el loot no se caiga al suelo que el loot en cuanto se dropee te lo metan dentro del inventario porque entonces se va a perder mucho loot ¿vale? si no lo ponen se va a perder muchísimo loot así que nada nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima